Lobos de party. No. Versus. No. ¡Kaiser! Esto promete. Esto promete. Chicos, necesitamos saber quién va a iniciar. Pon esa mano arriba. Yeah, 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 yeah. Come on, come on. Luego este barrio en tres. Uno. Tiempo. Voy a dictar la sentencia, no haya gallas. En este bastardo encuentro muchas fallas. Ganó Red Bull, pero ya no se halla. Porque hoy en día este rapero no es de mi talla. Lo siento con decoro. Cada línea que te aviento a ti te cae como meteoro. Tú me es pepita, pero yo veo oro. Tú me es la mierda y yo le hice tesoro. Tú no entiendes lo que estoy haciendo en esto. Estoy haciendo versos, destaco, siniestros. Yo soy modesto. No entiendes lo que yo hago, pedazo de pendejo. Que no me digan. Son dobles sentidos. Parece una avenida. A este lo he excluido. De tanto vergaso, dejo su reino unido. Este no queda nada. Pisando su cerebro, haciendo una mermelada. Contigo no me disculpo. Un insulto. Este es como Rugal y el oculto. Última. Esto te va a pesar. ¿Qué va a pasar? Este la pesa en serio que no la costa. Este cabrón le va a entrar la angosta. Pescando en la costa. Le entró la angosta. ¿Cómo va? ¿Cómo va? La mano arriba. Súbala al micro. Súbala al micro. Vamos a romper. Mano arriba. ¿Cómo? 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 ¿Cuándanos en tres? Minuto de mierda que se lanzó. Lo compruebo. Dentro de su casa le faltaron huevos. Y mi ritmo se separa. Yo sí tengo huevos porque la tengo clara. ¿Entendiste? Es enorme. El arte. Estoy conforme. Porque soy rapero enorme. Te gano hoy día. Me siento como en el palacio de los deportes. Puro rap, camarada. Esto me recuerda a tu chamarra. Porque yo soy necesario. Yo soy Michael Jordan. No le tengo miedo al Warrior. Eso sí es respeto. Enfrente para ser concreto. Porque yo soy un demente. Y porque te tengo respeto. Te hago mierda delante de la gente. Hermano, me la banco. Y eso que entré con la mente en blanco. ¿Saben lo que pasa? Mi freestyle me recuerda a los bancos de mi plaza. Cuando tenía como 14. Antes de la Red Bull del 2012. Hermano, tengo léxico. Yo soy Luis Miguel. Me siento el sol de México. El sol de México. Ok. Random. Random mode. Nos vamos con imágenes. Cerró Kaiser. Comienza Kaiser. Sónico, lo tienes. Let the motherfucker go. Todo el mundo, mano arriba. Vamos de lado a lado. Eh, eh, eh. Ok, 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 ok. Todo el mundo, quiero escucharlo bien fuerte, eh. Tres. Vamos a meterle hermano necesario. Qué profesión es algo extraordinario. Es como yo en el escenario. Quieren escuchar mi rima. Yo soy voluntario. Como un bombero apago incendios. Pero jamás apagaría mi universo. Porque yo soy criminal. Lo siento, lo vi. Tú te metiste en un incendio forestal. Este pendejo ni siquiera ya le da chido. Ni siquiera hace barras. Ni siquiera le pega el ritmo. Y aún así lo desmadro como un desconocido. Estoy haciendo leña de un puto árbol caído. No entiendes el premio. Bastardo, estás parado en el infierno. Voy a hablar de tu compendio. Este bastardo no está listo para el incendio. Está listo, te la dije yo. ¿Te estás escondido? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras perdido? No estás haciendo leña del árbol caído. Hijo de puta, yo soy el fruto prohibido. ¿Entendiste? ¿Cómo vengo y te aliquilo? Voy a cagarme en todo tu destino. Me gustan los árboles, así me defino. Te recuerdo, puto. Me llamo Alex Pino. Por favor, pero ahora voy a improvisar. Se prende mi cabeza, lo puedes notar. Es como un cerillo a la hora de hacer freestyle. Y un solo cerillo causa un incendio forestal. Que también puedo hablar de rap, porque de hecho me recuerda a Nash. Yo no soy Nash, más bien yo soy Nash, porque lo único que necesito es un mic. Hermano, a veces la cosa es tan turbia. Me siento como Nash, vivo mi día en suburbia. ¿Entendiste? Lobo sale del closet. Nos entendemos. Ese es el idioma de los dioses. ¡Abre los párpados! ¡Lobo ha comenzado el Ragnarok! ¡Anda como los weones! En la depresión salen las mejores canciones. ¿Cómo ven al idiota? ¿En serio no lo notan? Es un bien suburbia. Debe de ser por su ropa y por su maquillaje, pues se la pasa de compra. ¡Última! ¿No entendiste aquí? Vine a enseñarte en esto. Voy a fluir. Ahora me desquicio. Este es el Ragnarok. Yo mato dioses. Loki, eres mi hijo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Wow! ¡Guadalajara quiere sangre! ¡Oh! ¡Guadalajara quiere sangre! ¡Minutos de pura! ¡De pura! ¡Mano arriba! ¿Hay energía o qué? ¿Hay energía o qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Brinqueando! ¡Eh, eh, eh! ¡Brinqueando! ¡Sí! ¡Guadalajara, dámelo en tres, dos, un tiempo! Este ya no le hace, hace. Yo tengo frases y haces, en serio, bastardito. Yo no sé ni qué haces. Este bastardo dice que el mamón es el Kaiser. ¿Cómo puede ser un Kaiser? Y no me aguanta ni un tanque. No sé si lo entendiste aquí. Yo voy a fluir, en serio, tenemos el key. Cada vez que yo lo suelto dentro del beat, preferiste venir a cobrar aquí que salvar el hype de la liga de tu país. Bastardo, eres una porquería. Porque Nitro hace freestyle for real. Y tú repites, lo haces día a día. Eres un puto refrito, más que una trilogía, hijo de perra. Hijo de perra, lo notas. Cada vez que lo pongo le suelto en un pump up. Le suelto bombas. En serio, que aquí ya no lo notas. Como sé, maquillaje es de idiota. Comprendo tanto maquillaje y no me puedes hacer sombra, idiota. ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Cómo lo pueden hacer aquí? No hagas que te desmadre de movimientos como Cobra Kaiser. Y este Kaisi sabemos cuánto cobra Kaiser. No tienes nada que hacer, no la dijiste tú. Así que te callas, bastardo, y respetas mi hood. ¿Qué es lo que pasa? Hoy el maldito está de vuelta, de vuelta para su casa. A ver, cállese a la merga, me repito a llegar a tu maldito. No puedes conmigo, lo veo como un fraude. Y no te acerques, cobarde, que yo no soy el mecha. Yo sí te parto la madre. Hermano, yo estoy loco. Estoy rapeando a un maldito del coco. Y mi mente es notoria. Me dijiste bastardo, pero eres tú el que se va sin gloria. Yo con Nitro le impusimos empeño. Con Nitro cumplimos nuestros sueños. Con Nitro fuimos un misil. Hicimos algo que lo hiciste, sacar campeón de mundial a tu país. No lo hiciste. Porque eres un desastre. Estuviste con asesinos y te apendejaste. Porque yo aquí soy la ley. Estoy transformando a un lobo. Me siento German Hayes. ¿Eso no la captas? A ver si ahora me aguantas. Te veo trastornado. Acabas de despertar a una leyenda del pasado. Yo llego pa' la gloria. Me despierma de forma obligatoria. Me despertaste y consigo la victoria. Has despertado a uno de los mejores de la historia. ¡Ruido! 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 Y todavía nos queda la vuelta. ¡Y todavía nos queda la vuelta! ¿Puedo tomar agüita? Yo tengo 33. Hidrátense, hidrátense. Hidrátense. ¡Hidrátense! ¿Están listos para esto? ¿Lo están disfrutando o qué? ¿Lo están disfrutando o qué? Entonces quiero ver a todo el mundo con la mano arriba. De atrás al frente, de izquierda a derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! De arriba a abajo. De arriba a abajo. Quiero escuchar a todo el mundo. En 3, 2, 1, tiempo. Lobo, ¿qué estás esperando? ¿Por qué con los brazos ahí tú me estás mirando? Está bien que no te estés drogando. Pero te llamas Lobo, se sigue viendo el colmillo blanco. ¡Oh! ¿Entendiste? Me miras con cara de puto y triste. Para mí eres un chiste. Lobito, ve por ella. No mames, ¿te la creíste? ¡Oh! Desaste que la iba a tirar. Como tu carrera internacional. ¡Oh! Porque a mí no me superas. Yo soy el Checo Pérez. Porque tengo más carreras. ¡Oh! Camarada. Ya perdiste, ve a tu espada, apagada. Y te estoy ganando aquí en Guadalajara. Soy tu tatuador, te estoy pintando la cara. ¡Sigue! ¡Sigue! Por favor, tengo que regir. Ya guardo el record. Por eso es que yo tengo el rap. Este es como tú. Dicho, what the fuck. ¡Una más, una más! Y yo, Duke Live. ¡Una más! Al momento de tengrar punchlines. ¡Una más! El Kaiser de nuevo vino. Sáquenme esta mierda y que venga el asesino. ¡Mano arriba! ¿Qué? ¡Mano arriba! Vamos ahí. Respuerta no como esta puta. ¡Tres! ¡Uno! Yo ya no me drogo al chile, eso sí. Pero sigo teniendo líneas cada vez que hago free. Pero a ti todavía te vemos ahí. Lo del maquillaje es por ponerte polvo en la nariz. No sé si lo entendiste, idiota. Y ahora mismo lo notan. En Gold Level ya ni te invitan, idiotas. Me mando por una botella y regresé con una copa. ¿Lo entendiste, mijo? Hoy el improviso es distinto. Y ahora habla de Mauricio. Mi padre es asesino. Entonces empieza a correr que tu vida está en peligro. Porque me educó a huevo. Simón, así nos forjamos. Lo hicimos con mis hermanos. Tu pinche trilogía. Le van a hacer falta a manos. ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Cómo crees? Es normal que este lo parta. Dice que es Germán Gés. Esas rimas me hartan. Por tu cabeza nunca llegarías a ser Siddhartha. Lágrimas. Es lo que suelte y causa lástima. Se siente Germán Gés. Es falta práctica. Es mejor que cambies de máquina. ¡Oh! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! No va a querer. No va a querer a Germán Gés por el primer minuto, pero no hay problema. Tenemos una capela. Yeah, yeah. Lo de Germán Gés fue en el primer minuto, pero bueno. Ya te oímos, güey. Ok, ok, ok. Tenemos todavía una ronda más. Cero respuesta. ¡Oh! Tenemos una ronda más. ¿Qué sigue Vertier? Dímelo. Nos vamos con la última ronda. Y para esto, Guanatos, requerimos de absoluto... Comienza quien terminó cuando estés listo. ¡Dale la voz! ¡No, que muy maldito! Que siempre está dando guerra. Y a la primera que no le parece... Ese era del otro minuto. Ya deja de llorar como una perra. ¡Bastardo! Aquí no nos vengas cantando tu estúpida libreta. Porque en la tierra del alemán al Kaiser no se le respeta. Eh... Está bien. Está bien. Tirándose free. Pero... Kaiser era Rafa Marquez. Igual es un referente para tu país. ¡Ojo! Y no me importa decirlo acá. Hay algo que se expande. Todos saben que Alexis Sánchez es mejor que el Chicharito Hernández. ¡Hasta pendejo es! ¡Pero aguanten! ¡Fax! ¡Fax! ¡Ojo! Pero tú no eres Rafa Marquez. Aunque por los idosos te faltan defensas, puñetas. Y yo sí parece que saco la nueve. Hoy hay disparos en tu puerta. ¡No mames! Soy tan vergas que hasta me enoja. Esa entrada estuvo muy dura. Sáquenme tarjeta roja. ¡Sáquenle tarjeta roja! A mí, por el nivel de mis huevos. Mi freestyle es un offside porque ya estoy fuera del juego. ¡Ojo! Perdónenme. Es una batalla. Tengo que pararme como caballero. Tengo que recordarle a este pendejo que le ganamos 7 a 0. ¡Oh! ¡Arriba y abajo! ¡Como! ¡Como! ¡Más arriba! ¡Para la cara que se escuche bien fuerte! ¡En tres! ¡En el fútbol nos ganan 7 a 0! ¡En el freestyle clasifica primero! ¡Oh! ¡Puñetas! ¡No me rompan las bolas! ¡Que aquí estoy en las letras! ¡Claro que está en las letras que se consuela! ¡La única letra de verdad es la de Venezuela! ¡Y que te comparas con actitud! ¡Si yo tengo más internacionales que tú! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Voy a matar al puñetas! ¡En serio! ¡Es normal que a este se respeta! ¡Dice que es de Venezuela! ¡La única letra! ¡Se nota que nos duerme! ¡No conoce las Zetas! ¡Pero hermano! ¡De verdad! ¡Por favor! ¡Si conozco la Zeta! ¡Porque yo soy Dragon Ball! ¿Entendiste? ¡Yo soy misterioso! ¡Tu mente no está amena! ¡Porque yo soy el coloso! ¡Ah! ¡Y eso es un juego! ¡Gokú y Vegeta! ¡Tu instinto no supera mi ego! ¡No! ¡Voy a matarte, vato! ¡Eres Krilin! ¡Morirás en lo más alto! ¡Moriré con lo más alto! ¡Pero es diferente! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡En tres! ¡Dos! ¡Bring it home boy! ¡Me muero en lo alto! ¡Vigente! ¡Soy Krilin! ¿Por qué? ¡Me reviven siempre! ¡Me reviven las manos de la gente! ¡Yo soy una mag! Krilin, puse los puntos en tu frente! ¡Repetidísima dentro del Free! ¿En serio? ¿Para qué estás aquí? ¡Claro que eres Krilin MC! ¡Porque tiene que servir a alguien para morir! ¡Están gritando cualquier mierda! ¡Porque le puse huevo! ¡Y quizás no hice lo correcto! ¡Lo compruebo! ¡Pero yo soy Goku en plena transformación! ¡Y tú no eres Vegeta porque aquí no hay fusión! ¡Están gritando cualquier cosa! ¿Cómo ven este plebeyo? ¿En serio quieres que te griten si no traes destellos? ¡Voy a cortarte tu cuello! ¡Voy a hacer que tú grites lo que no te gritan ellos! ¡Voy a hacer que griten lo que no me... ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Kaiser! ¡Última entrada! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Lobo Estepario! ¡Lobo Estepario! ¡Lobo Estepario! ¡Lobo Estepario! ¡Lobo Estepario!